En algunos años más, la humanidad superará los 10.000 millones de habitantes, generando un aumento esperado del 70% en la necesidad de proteínas. Actualmente, son dos las principales fuentes de producción de proteínas que se usan como insumos para la alimentación del ganado y la piscicultura. La harina de soja, cuya producción requiere grandes cantidades de agua y territorio, causando deforestación y un impacto enorme en la biodiversidad. La otra alternativa es la harina de pescado, obtenida a través de la pesca industrial, que destruye los ecosistemas marinos, agotando las reservas de peces en los océanos con un costo cada vez mayor. ProSense nace para ofrecer una alternativa superadora, la obtención de proteína animal mediante la cría de insectos. François, cofundador, nos explica cómo nació este emprendimiento. En 2018, nos encontramos con Julia en Buenos Aires buscando un nuevo camino, una vida con propósito. Pensamos que el desafío más grande que tenemos hoy es el cuidado de la vida en todos sus aspectos. Necesitamos construir un nuevo paradigma que nos vuelve a posicionar nosotros como sociedad, como parte integrante del resto del mundo vivo, del cual estamos tan desconectados hoy. Para contribuir desde nuestro lugar, nos propusimos como misión pensar nuevos modelos productivos inspirados del funcionamiento de los ecosistemas naturales. En ProSense trabajamos con un insecto nativo y les demos las condiciones para que pueda realizar la principal función que cumple en la naturaleza, asegurar la continuidad de los ciclos de los nutrientes. Algo tan simple, pero a su vez tan mágico y tan eficiente. Hoy nos parece urgente pasar de un paradigma de destrucción y de escasez a un nuevo paradigma de regeneración y de abundancia. Esta transición es posible, pero para lograrlo tenemos que cambiar nuestra mirada sobre la naturaleza, dejar de destruirla y volver a aprender de ella. Y para lograr esta transición, la nueva industria de cría de insectos constituye una alternativa concreta. En particular, la mosca soldado negra, cuyas larvas multiplican su peso por 10.000 en solamente 14 días, transformando desperdicios alimenticios en proteína animal de alta calidad. Basándonos en principios de biomimetismo que replican los ciclos naturales de biodegradación y bioconversión, ProSense implementó un proceso que no utiliza ningún producto químico y no genera desperdicios ni emisiones. Julián, el otro miembro de esta increíble dupla de emprendedores, nos da más detalles. Con nuestro equipo estamos desarrollando una industria innovadora totalmente sustentable en un país frontera apuntando al objetivo de desarrollo sostenible número 9. La totalidad de los 1.5 millones de dólares de la ronda de inversión que armamos se van a gastar con empresas locales para construir el primer módulo de nuestra planta industrial. Además, invertimos con instituciones de investigación nacionales y generamos empleo para crear un know-how local de vanguardia. Nuestra actividad regenerativa permite devolver nutrientes a animales y plantas sustituyendo productos que dañan los ecosistemas marinos y terrestres. Así contribuimos directamente a los ODS 13, 14 y 15. Estamos convencidos que Argentina tiene todo, pero no está en el lugar que le corresponde. Por eso estamos acá, apuntando a un desarrollo y un cambio sistémico que pensamos fundamental si queremos lograr los ODS y contribuir al bien común de esta nación y del mundo entero.